Mariló Montero y Rocío Crucet, vacaciones madre e hija La ex-presentadora de la mañana de la 1 ha vivido junto a su hija Rocío Crucet unos momentos de gran tensión durante su viaje por los Estados Unidos. Madre e hija se encontraban en Dallias cuando sucedió el trágico tiroteo entre la policía y civiles afroamericanos, que se cobró con la vida de dos civiles. El violento suceso ha vuelto a poner de relieve los graves problemas de racismo y xenofobia que vive el país yanqui. La presentadora ha tranquilizado a los suyos y a sus seguidores declarando que, aunque se encontraba en ese momento en la ciudad, no hemos coincidido en la zona donde se han producido los tiroteos en Dallias. Mariló se mostraba crítica con la situación entre policías y afroamericanos, que ha rebasado el límite de los derechos afroamericanos. La injusticia racial en Estados Unidos es vergonzosa. A pesar de todo, la periodista volvía a la vida normal y volvía a compartir imágenes acordes a la tónica general del viaje, descanso, desconexión y felicidad de compartirlo con su hija Rocío. Nadie se lo esperaba. Sabíamos que el 1 de julio arrancaba la temporada de verano en la mañana de TV, y que Silvia Jato sustituiría a Mariló Montero en estos meses de calor, pero nada hacía sospechar que la Navarra decidiría no regresar de sus vacaciones. Ahora necesito cazar sueños que aún tengo por ahí. Gracias a TV, gracias a mis buenos compañeros y ante todo a ustedes. Esta es mi hora de cierre, en este minuto. Por ahora, aquí concluyo mi ciclo en TV. Salud y suerte, se despedía Mariló. Quería cerrar un ciclo que ha durado siete años y de golpe ha terminado su paso por las mañanas de la pública. Tras esta salida por la puerta grande, Montero se ha refugiado en su hija. La Navarra ha volado hasta California para reunirse con su niña, que vive en Los Ángeles desde hace unos meses. Este fin de semana en Estados Unidos ha sido muy especial, pues el lunes se celebra el Día de la Independencia con barbacoas, planes al aire libre y fuegos artificiales. El plan más yanqui de todos. Montero ha llegado en el momento preciso pues se ha asombrado con uno de los homenajes más tradiciones que se hacen en Los Ángeles. En la playa de Santa Mónica, él le aclavan centenares de cruces, sobre la arena, en uno de los numerosos actos que conmemoran el 4 de julio, Día de la Independencia. Rocío colgó en Snapchat un instante que vivió con su madre, las dos en la playa, disfrutando de unas vistas estupendas y agradeciendo a la vida estar reunidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!